Bueno para mí yo pienso que para tener creatividad el primer asset que tienes que tener en ti es la curiosidad no siempre estar al tanto de las tendencias es algo que bueno se puede desarrollar pero es mucho algo que tú tienes en ti y después es mucho rigor digo mucho de cuidar los detalles bueno digo trabajo por una marca de lujo también entonces la creatividad es sobre todo también mucho retrabajo para que las cosas se vean perfectas